Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 temerarias temerarias temerarios en cualquiera es una gente que es mucho despechada ¡Aquí venimos! ¡Aquí venimos! ¡Fundia! ¡Fundia! ¡Vamos a ver! ¡Y te juro que vamos a dar chiquitita! ¡Y me dio el cumpleaños! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Tomaste herida, me dejaste con amor, y yo que cuando soñaba, siempre me hice los huevos. Mira mi corazón, mira mi corazón, sufre, sufre, oh, 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 oh. Queridas, se me harás en el plato, y yo que cuando soñaba, siempre me hice los huevos. Mira mi corazón, mira mi corazón, mira mi corazón. Suele, sufre, oh, 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 oh. Cuando vengas la otra, cuando vengas la otra y no se vuelve a llorar. Vengas la otra, cuando vengas la otra, cuando vengas la otra, cuando vengas la otra y no se vuelve a llorar. Vengas la otra, cuando 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 vengas la otra, ¡Eso! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.